¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy The CarPlayers en mi canal y hoy estamos con American Truck Simulator nuevamente, hoy nos encontramos en el estado de Colorado, en Pueblo exactamente, vamos a hacer un viaje con Special Transport, como vieron recién en el momento, tenemos que llevar un aspa de turbina eólica amigos, son 91 millas que tenemos que hacer, es un viaje muy corto pero va a ser muy difícil ya que la aspas de turbinas eólicas son muy grandes, muy extensas, si bien vamos a ir con coches pilotos que nos van a cubrir el tránsito, pero es un desafío grande, es una de las nuevas cargas que vienen en la 149 de la American Truck Simulator y acá andamos con este Rolling 389, Peterbilt de Chuck Collins con edición heavy cargo, este está hecho pura y exclusivamente para cargas pesadas, su motor tiene mil caballos de fuerza, es un Caterpillar de mil caballos, así que es una bestia, vamos a ver si podemos llevar esa carga y bueno, como el viaje va a ser muy corto, vamos a arrancar desde acá o ir a buscar la carga, tenemos que hacer 56 millas para después ir a agarrar la carga amigos, así que nada, vamos a arrancar desde acá y como siempre los veré al final del video, pero cuando lleguemos al lugar donde hay que agarrar la carga, ahí vamos a, voy a volver a poner la camarita y les voy a explicar más o menos de que consiste esto, así que bueno amigos, espero que nos salga bien este video y que no choquemos y no matemos a nadie. Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.